Que sepa el señor de caso, que en tu voz la culpa deberé de amores Quiero también estudiar el encorado, que es un marido que no haya rencores Quiero también estudiar el encorado, que es un marido que no haya rencores Quiero también estudiar el encorado, que es un marido que no haya rencores Quiero también estudiar el encorado, que en tu voz la culpa deberé de amores Quiero también estudiar el encorado, que es un marido que no haya rencores Quiero que sepas que sigo el camino Por don ser y no sé marcado a tu paso, a mi todo un pato que no me perdones Quiero también estudiar el encorado, que es un marido que no haya rencores Quiero también estudiar el encorado, que es un marido que no haya rencores Quiero también estudiar el encorado, que es un marido que no haya rencores Quiero también estudiar el encorado, que es un marido que no haya rencores